¡No hables! ¡No hables! ¡No! ¡No abras la puerta! ¡Oh! ¡Ok! ¡Gracias! ¡Me cago en! ¡Maldito niño! ¡Ya tenías que liarla! ¡Ey! ¡Gracias por avisar antes! ¡Eh! ¡De nada! ¡No importa! ¿Te puedo llegar a casa? ¡Claro! ¡Voy sobre pechitas! El protésico Ya casi está amigo Y esto no debería doler nada Pues ya estaría Vuelves a tener piernas ¡Jeje! ¡Más o menos! No sé, parece un poco viejo ¿Qué dices? Está hecho con caoba Doblemente recubierto con sellador Y antitermitas Bien, bueno pues ¡Que vaya bien! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Espera! No sé, doctor Esto me parece extremo para un esquince, ¿no cree? Eso debiste decirlo antes de recuperar la conciencia Ahora ya es tarde ¡Pero! Esto es artesanía de la buena, amigo ¡Y ahora fuera de aquí! ¡A disfrutar tus piernas! ¡Ahora sí! ¡Como nuevo! ¡Uno de los mejores trabajos de toda mi carrera! ¡Yo no puedo vivir así, doctor! ¡No quiero ser un monstruo, me niego! Hay otra opción Debo ser honesto Lo que estoy a punto de sugerir es ilegal en este estado Y podría perder mi licencia O ir a prisión Pero nadie debería sufrir así Sí, doctor ¡Lo que sea! ¡Está bien, amigo! ¡A quien le toca! ¡Asesino en serie! Pero, preciosa ¿Cómo se te ocurre salir así a la calle? ¡Con el frío que hace! ¡Ponte mi chaqueta, anda! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, ja, ja! ¡Oh, ja, ja, ja! ¡Sí, ja, ja, ja! ¡Ya! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Eh? ¡Aaaah! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Y una para ti! ¡Y una para ti! ¡Y otra para ti! ¡Ja, ja, ja! ¡Lo siento! ¡Yepa! ¡Perdón! ¡Ah! 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 ¡Ey! ¡Qué demonios! ¡Ah! ¡Ja, ja! ¡Callo! ¡Ya lo creo, compañero! ¡A saber la cantidad de vida que salvamos esta noche! Winston el Gusano ¡Hola, chicos y chicas! ¡Wow! ¿Pero qué? ¿Quién eres tú? ¡Soy Winston el Gusano Sabio! ¡Mieh! ¡Y estoy aquí para enseñaros cómo el poder de la lectura puede llevaros a nuevos mundos! ¡Wow! ¡Wow! ¡Cómo lo harás! ¡Os lo enseñaré! ¡Alejón! Podrás vivir las aventuras de tus cómics favoritos! ¡Vivirás en un mundo de rebajas de ensueño! ¡Y para papá la mejor sorpresa de todas! ¡Una maravillosa y dolorosa muerte inminente! ¡Ja, ja, ja! ¡Y supongo que ahora viviremos felices para siempre! La ejecución ¡Dejadme ir! ¡Os veré a todos en el infierno, ¿me oís? ¡A todos! ¡Vamos! ¡No te resistas! ¡Verdugo, matemos a esta basura! ¡Espere, señor! ¡Ya casi está listo! ¡Bueno, date prisa! ¡La muchedumbre quiere sangre! ¡De acuerdo, de acuerdo! ¡Cálmese! ¡Ya voy! Me he dado cuenta de que son bastante impacientes por aquí, ¿no? ¡Les encanta la muerte! ¿Acaso no pueden estar unos segundos sin matar? ¡Va a ser que no! ¡Oh, no! Parece que necesitamos un nuevo verdugo urgente ¡Hey! ¡Hey! ¡Espera! ¡No me refería a...! RCP ¡O también! Reanimación cardiopulmonar Inclinemos barbilla ¡Muy bien, chicos! ¡Muy bien! Ahora tapen la nariz y dos respiraciones de salvamento ¡Bien! Ahora continúa con compresiones de pecho ¡Bien! ¡Ahora! ¡Oh, Dios mío! ¡Estoy vivo! ¡Estoy vivo! ¡Un momento! ¿Dónde están mis brazos? ¡Y mis piernas! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡No! 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 ¡No ¿Por qué rayos no abre? ¡Oh, no! ¿Será que estoy muerto? ¡Oh, no! ¡Estoy muerto! ¡Dios! ¡Soy un fantasma! ¡Oh, espera! ¡Sí, todavía está cerrado! ¿Qué tal, caballero? ¡Buenos días! ¡Oh, Dios! ¡Sí que estoy muerto! ¡Soy un fantasma! ¡Esto es el fin! ¡Esto es el fin! ¿Cómo está mi empleado ciego y sordo favorita? ¡Perfecto! ¡Oh, sí, es ciego y sordo! ¡Oh, qué susto! ¡Sí, estoy vivo! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Estoy muerto! ¡Oh, no! ¡Qué mierda! ¡Holopins! ¡Las alubias del futuro! ¡Pruébalas! ¡Uh! ¡Pero si es un holograma! ¡Joder! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Esto es imposible! ¡No quiero morir! ¡Es demasiado pronto! ¡Menos mal! ¡Pero es mi hermano gemelo! ¡Oh, oh! ¡Espera! ¡Solo es una manchita! ¡Bien! ¿En serio le tendrás así para siempre, tío? ¡Sep! ¡Wow! ¡Vaya infierno! ¡No! ¡No tengo olfato! ¡Estoy muerto! La casa de la abuela ¿Estás emocionado, hijo? Un fin de completo en casa de la abuela Si te portas bien, te hará galletitas Esta casa está como podrida No me gusta ¡Qué sorpresa! ¡Cómo creciste! Gracias por cuidarlo, Maggie Te debemos una ¡Pásalo bien, hijo! Bien, hijito Tu habitación se encuentra arriba a la derecha Gracias, Maggie Pero pase lo que pase Nunca vayas a la habitación de la izquierda Recuerda, nunca pases a esa habitación Está bien, no me estoy acercando Acuérdate Aléjate de la habitación de la izquierda Te dije que no entradas ¡Pues puto!